Y dime si tú lo puedes creer, dime si tú lo puedes creer, viene algo grande, escúchame bien, viene algo poderoso, viene algo grande de Dios para tu vida, ya se está adorando para que Dios te bendiga y abra una puerta, para Dios nada de lo que tú le estás pidiendo es imposible, para mi Dios nada de lo que tú le pides es imposible. Si es de restaurar tu familia, Dios lo puede hacer, si es de restaurar tu casa, tu hogar, bendecirte, eso no es nada para Dios, para Dios no hay nada imposible, yo creo que en estos próximos días, esa es mi fe, tú vas a recibir, tú vas a recibir un milagro de parte de Dios sobre tu vida, Y vas a ver una puerta grande, no pequeña, una puerta muy grande de parte de Dios en tu vida, Él dice lo que han sembrado con lágrimas, con regocijo van a cosechar, yo necesito que tú lo escribas, ahora mismo, viene algo grande para mí, Yo como que estoy saboreando, estoy oliendo, es como cuando tú sientes, como que te hicieron, cuando tú has escuchado y has sentido que viene una provisión para tu vida, tú sientes como una brisa fresca, tú sientes como que algo de Dios se acerca para tu vida, Sientes como ese confort, aún en medio del proceso, tú sientes como que tu alma amortigua en la presencia del Señor, es lo que yo creo, esa es mi fe, y mi fe es demasiado grande, cuando yo creí, aún estando pasando por momentos difíciles en mi matrimonio, Y viendo, aleluya, gloria al Señor, mi familia en el suelo, yo le dije Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro, aleluya, grande, grande, glorioso en mi vida, al Señor le gusta que tú creas, Coméntalo, yo sigo creyendo, aunque me esté yendo abajo, yo sigo creyendo, si hay algo que mueve a Dios se llama, aleluya, hacer el esfuerzo de tocar el manto en medio de una multitud, Que no quiere saber de ti, caminando en medio, entre el medio de una multitud que te empuja, caminando en medio de una multitud que no cree, Pero ellos ven que hay alguien que cree, eso le va a causar, hay gente que le va a causar molestia, de que todavía tú sigues creyendo en la poderosa mano de Dios, Hay gente que se van a enojar, al ver tu nivel de fe, vengo a declarar una palabra de Dios sobre tu vida, así te dice el Señor en esta misma hora, Los que confían en mí jamás serán, aleluya, desahuciados, los que creen en mi nombre jamás, 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 Serán dejados en vergüenza por algo, el salmista David dijo, después que tanto esperé, si llegaron momentos donde me desesperé, Llegaron momentos donde yo pensé abandonar, vámonos compártelo, vámonos comparte el mensaje de gloria que te está bendiciendo ahora, Aleluya, la oración me tocaba hacerla ahorita, pero aleluya, por algunas cosas, aleluya, tuve que moverla hoy, Así que recibe ahora esta palabra profética y coméntalo conmigo, mis lágrimas que yo he derramado en el altar, Van a producir algo grande en el mundo espiritual, aleluya, gloria al Señor, todos los hombres de Dios estando en espera, En un momento de espera, lo que hicieron fue creer, lo que hicieron fue, aleluya, creer que lo de Dios se iba a cumplir en su vida, El enemigo ha puesto pancarta en todo lugar para que tú te caigas, para que tú te desanimes, para que tú te descarries, Pero reprendo ahora todo espíritu de desánimo de tu vida, coméntalo conmigo, mañana se viene un milagro para mi vida, Ese es mi fe, yo estoy activando tu fe ahora, yo necesito que tú creas esta palabra, mañana se viene un milagro fuerte para mi vida, Mañana se viene un milagro fuerte para mi vida, lo que Dios dijo cumplirá en mi vida, lo que Dios dijo cumplirá en mi vida, Hay un milagro fuerte que viene para tu vida, vienen milagros de restauración, Vienen milagros de restauración matrimoniales, van 40 matrimonios, 42, 43, aleluya, matrimonios restaurados, Hace dos días me llamó un hombre, aleluya, y me dijo varón de Dios, había ido a todos lugares, Por una molestia que tenía en mi estómago, y mientras yo estaba en un live, usted orando, Declaró una palabra de liberación y sanidad, y yo pude recibir de parte de Dios, liberación en mi vida, En esta misma hora, distancia, declaró una palabra fuerte, profética, tú lo puedes sentir en esta hora, Uta Máquima, puedes sentir en esta hora que hay liberación, restauración para tu casa y para tu vida, Que nada hay imposible para el Dios que tú le sirves, vámonos corriendo, compártelo, Cada persona que está aquí en este momento va a recibir su milagro, tenga fe, tenga fe y cree en el Señor, Dios le dijo a Jairo, no tema, no tema porque tan solo duerme, no tema porque le voy a decir, Talita cumia tu situación, el Señor en esta hora le dice, Talita cumia tu situación, Que Talita cumia en griego, en el original, significa levántate tú que duerme, Hay situaciones tuyas, aleluya, que tienen tu matrimonio durmiendo, Hay situaciones que tienen tu hogar durmiendo, hay situaciones que tienen, aleluya, tu economía durmiendo, Y tú piensas que han fallecido, tú piensas que fracasaron, tú piensas que no hay opción, Tú piensas que ya todo se perdió, era como cuando estaba Jairo desesperado, decía Señor, Señor lo único que tenía ha perecido y Jesús le dijo no tema Jairo, Hay alguien que Dios le dice ahora no tema porque yo voy a levantar todo, No tema porque yo voy a levantar tu casa, no tema porque yo retauraré, yo retauraré tu vida, No tema porque yo te voy a bendecir, no tema porque Dios pondrá un testimonio en tu boca, Vámonos compártelo corriendo, corriendo compártelo, hay una gloria extrema sobre tu vida que viene ahora, A la mano poderosa de Jehová te bendice ahora mismo, la mano poderosa de Jehová que restaura tu vida en esta misma hora, Te da nueva fuerza, recibe ahora, recibe fuerza de parte de Dios ahora y levántate, Tú no estás solo, van a comenzar a acontecer grandes milagros en tu vida, Así como acontecieron en la casa de Jairo, la casa de Jairo estaba en luto, Quizás tu casa en este momento está llorando, aleluya, gloria al Señor, Quizás te sientes depresivo, quizás te sientes con ansiedad, Pero declaro sobre tu vida una palabra de liberación, de restauración, de vivificación, Hoy el Señor, aleluya, te dice estas palabras, Cree en mí y serás salvo tú y tu casa, Vienen momentos de testimonio para tu vida, Coméntalo, vienen momentos de testimonio para mi vida, Los tiempos de sequía tienen caducidad, Los tiempos de reenvolvimiento, los tiempos de persecución, eso pasa, Y acontecerá que llegará un tiempo de refrigerio donde verás cumplirse cada cosa que Dios a usted le ha prometido, Usted no está sirviendo a un Dios que muñeco, Usted no está sirviendo a un Dios de yeso, Usted no está sirviendo a un Dios de palo, Israel en un momento se descarrió, Y comenzó después que Dios lo sacó de manos del faraón, Fue a buscar, Dios es pagano, Dios es ajeno, Y Dios le digo, oh Israel, De tanta manera que yo te he librado y te he libertado para que hoy me dé la espalda, Pero el Señor le dijo, Aunque esté entregado en manos de tus enemigos, Es aquí yo soy tu Dios, Y si tú te vuelves a mí verás mi gloria, Y si tú te vuelves a mí restauraré tu familia, Y si tú te vuelves a mí le daré por heredar la tierra a tu descendencia y a tu familia, Hay cosas que Dios le prometió a tus padres, Que tú la vas a recibir en estos tiempos, Prepárate, Vámonos coméntalo, Las promesas de Dios no fallan, Y vendrán tiempos de cumplimiento para mi vida, Yo lo profetizo en el nombre de Jesús de Nazareno, Yo creo en el que me ha libertado, Yo creo en el que a mí me ha salvado, Vámonos comparte la oración en esta hora, Comparte la gloria de Dios en esta misma hora, Comparte el mensaje de gloria, Aleluya, El enemigo lo que quiere es que tú te rindas, El enemigo lo que quiere es verte en el suelo llorando, Pero eso no se le va a dar, Coméntalo, No se le va a dar al enemigo, A mí él no me va a ver llorando, Él va a ver a Dios defendiéndome, Va a ver a Dios libertándome, Él va a ver a Dios, Haciendo cosas extraordinarias en mi vida, De algo estoy seguro, Y es que el que te dio una palabra, Y tamasanda, Y tamasanda, Y tamasanda, Y tamasanda, Va a cumplir sobre tu vida, El que te dio una palabra, Y te dijo, Yo estoy contigo, Yo no te he dejado solo, Yo no te he dejado sola, Estoy contigo cada día, Es el Padre, Es el Espíritu Santo, Te defiende, Te toma de las manos, Te sustenta, Te dice, Mírame, Yo, Yo estoy de tu lado, Hay alguien aquí, Que puede decir Señor, Señor gracias, Dios prometió, Y Dios va a cumplir, El enemigo está guapo, Porque lo que viene de parte de Dios, Para tu vida, No es pequeño, El enemigo está guapo, Porque lo que viene de parte de Dios, Para tu casa, No es pequeño, Oh gloria a Dios, El enemigo está guapo, Porque lo que viene de parte de Dios, Para tu vida, No es pequeño, El enemigo se está oliendo, De que viene un momento, De restauración, De milagro, De milagro grande, De parte de Dios, Sobre tu vida, Alguien tiene que compartir, En este mismo momento, Esta palabra profética, Hay, Hay, Hay algo que tú sembraste, En tu familia, Aleluya, Aún en medio de tiempos difícil, Tú sembraste fe, Y esa fe, Va a producir, Milagros, Que tú mismo, Vas a testificar, Tú tienes que hoy, Acostarte, Dolmiendo, De que mañana, Vas a ver, Un nuevo horizonte, Que vas a ver, La gloria de Dios, Sobre tu vida, Lo único que tú, No puedes perder, Es la fe, Lo único que tú, No puedes perder, En tu vida, Es la fe, Ah, Si, El enemigo nos ataca, El enemigo nos hace la guerra, Pero, ¿Por qué el enemigo nos ataca? A ver, ¿Por qué? Tú debes de entender, Que cuando alguien se tira, En tu terreno, Es porque tiene, Teme, A lo que el que te defiende, Y le haga, O le vaya a hacer, Tú debes de entender, Que tú no le estás sirviendo, A un Dios, De palo, Ni a un Dios de yeso, Que cada oración, Que tú estás haciendo, Que cada oración, Que tú haces, Está provocando, Algo extraordinario, En el mundo espiritual, Así como pasó, En la vida de José, Que Dios bendiga a José, En medio de tiempos, Muy difíciles, Yo creo que para Dios, El Dios que tú le sirve, Yo creo que para el Dios, Que tú le estás clamando, Para ese nada es imposible, Y el Señor te da una palabra, Recibe la hora, Te da una palabra fuerte y grande, Recibe en esta misma hora, Alguien tiene que comentar, Señor yo recibo, Yo recibo en esta hora, Lo que viene es grande, Para tu vida, Lo que viene es grande, Para tu vida, Sigue creyendo en el Padre, Sigue creyendo en el Padre, El enemigo piensa, Que lleva ventaja, El enemigo no lleva ventaja, Los gigantes van a caer, En tu familia, El enemigo no lleva, Ninguna ventaja, Porque tú eres, Que tiene ventaja, Tú tienes a Dios de tu lado, Tú tienes a Dios de tu lado, El Dios Padre, El Dios Celestial, El Dios fuerte y poderoso, Está de tu lado, Él te dice, Voy a derribar cada gigante, Voy a limpiar tu camino, Voy a hacer que toda tu familia, Vea mi gloria en ti, Voy a hacer que todos tus enemigos, Puedan ver mi palabra, Cumplirse en tu vida, Sigue le siendo fiel a Dios, Sigue buscando su rostro, Porque lo que buscan, El rostro de Dios, Ven cumplimiento de Dios en su vida, Lo que buscan, El rostro del Señor, La ruada del Padre, Lo ayudas cada día, Hoy tú tienes que acostarte, Aleluya, Pensando de que mañana, Juan Carlos Rivera, Vas a recibir un nuevo tiempo de Dios, Sobre tu vida, No escaseará, No faltará, Porque ya Dios, Está contigo, Y lo que pensaron, Que tú no ibas a salir adelante, Por la situación, Por la situación, Que tú estás atravesando hoy, Se equivocaron, Porque cuando Dios llama, Dios si respalda, Cuando Dios llama a alguien, Dios lo respalda, A mi Dios me llamó, Y me dio una palabra, Si yo he pasado por momentos, De dificultad muy fuerte, Yo he tenido muchas veces, Que después de comer, En banquete de reyes, He tenido que comer, Muchas veces arroz blanco vacío, Y a veces, No hayo ni que comer, Porque a uno le llega el momento, Que aún tú con el dinero en tu bolsillo, Tú no hayas ni que comer, Yo no sé si a usted le ha pasado eso, Porque a veces pasan momentos, Y dificultades emocionales, Y problemas en nuestro entorno, Que hasta el hambre nos quitan, Pero hoy vengo a decirte a ti, De parte de Dios, Vengo a decirte a ti, De parte de Dios, Que hay un día de cumplimiento, Sobre tu vida, Sobre tu hogar, Mira contigo estoy hablando, Viene un día de cumplimiento, Donde cada cosa, Dios la pondrá, En su lugar, Tú lo puedes creer, Coméntalo, Cada cosa quedará en su lugar, Tu familia si hoy está destruida, Dios la pondrá, En el lugar, Que debe de estar, Yo necesito que tú creas esta palabra, Porque, Lo que yo te voy a soltar, Ahora mismo es muy grande, De parte de Dios, Como tú, Yo he sido perseguido, Como tú, El enemigo me ha hecho la guerra, Pero todavía yo sigo diciendo, Dios es mi pastor, Y él está conmigo, Y Dios te da una palabra, Óyeme bien, Así te dice el Señor, En esta hora, Levántate, Resplandece, El Señor pondrá, Cada cosa en su lugar, En tu vida, Cada cosa, Mira si es que tu matrimonio, Está destruido, Pero tú sigues orando, Tú sigues confiando en Dios, Prepárate que cada cosa, Dios la pondrá en su lugar, Segundo, Si la vida, Te está, Tirando ladrillos, Vas a hacer un castillo, Con cada ladrillo, Porque cada proceso, Dios lo va a convertir, En oportunidades, Para que tu vida, Para que tu familia, Para que tu hogar, Crezca, Tercero, El proceso, No es para Dios, Atropellarte, No, Coméntalo, Yo sé, Que el proceso, Es para Dios, Ponerme a brillar, Tú eres el barro, Él es el alfarero, Tú eres el hijo de Dios, Él es tu padre, Y él no te va a dar carga, Que tú no puedas, Sobrellevar, Recibe esta palabra, De tu amado, Tercero, Las pruebas, No han llegado a ti, Para destruirte, Que Dios en cada prueba, Te está haciendo más fuerte, Oh gloria, El Señor en cada dificultad, Te está haciendo más poderoso, Más fuerte, Para que tú puedas, Cruzar cada obstáculo, Hoy, Quizás estás pasando, Un proceso de 50 grados, Mañana cuando llegue el de 100, Después que pases este de 50, Podrás pasar el de 100, Sin ningún problema, Porque Dios en tu proceso, Te capacita, Para que tú puedas crecer en la fe, Ningún hombre, Ni ninguna mujer, Que ha querido alcanzar, Grandes metas en Dios, Ha podido crecer, Sin antes ser procesado, Cuarto, Lo que Dios dijo de ti, Lo cumplirá, Escúcheme bien, Míreme, Escúcheme bien, Porque le estoy hablando algo, Fuerte, Y poderoso, De parte de Dios, Lo que Dios dijo de ti, Lo que Dios, Escúcheme bien, Dios, Lo que el Señor Dios, Dijo de ti, Se va a cumplir, Tú sabes por qué, Porque el cielo y la tierra, Van a pasar, Pero su palabra, Sin antes cumplirse, No pasará, Que tú, Que tú piensas, Que el enemigo, No está viendo, Como Dios te ama, Y como Dios, Te protege, Y te guarda, Tú piensas, Que el enemigo, No está viendo, Como el Señor, Te cubre, De todo mal, Como el Señor, Cada día, Va delante de ti, Guardando tu salida, Y tu entrada, Tú piensas, Que el enemigo, No está viendo eso, Recibe esta poderosa palabra, A ti no te va a tocar nada, Te dije, Óyeme, Hoy, Es un día, Para tú levantarte en Dios, Y decirle a cada situación, Estoy preparado, Estoy preparado, Señor, Haz conmigo, Lo que tú quieras, Hubieron palabras, Que salieron de tu boca, Salieron de tu boca, No fue de mi boca, Fue de la boca tuya, Donde le dijiste al Señor, Padre, Yo quiero que tú me bendiga, Que tú restaure mi casa, O que tú me levantes, O que tú me uses, Salieron de tu boca, Y como salieron de tu boca, El Señor, Ahora te está preparando, Para lo que tú le pediste, Señor, Lo que un día, Estaba lindo, Yo quiero que tú lo vuelvas, A poner hermoso, Salieron de tu boca, Señor, Que mi casa, Que mi familia, Pueda ser alcanzada, Por tu misericordia, Salieron de tu boca, Señor, Ayúdame, A yo lograr mi objetivo, A llegar, A lograr mi meta, Ayúdame Señor, A yo poder levantarme, Con lo que he emprendido, Salieron de tu boca, Entonces, Si el Señor, Te está procesando, Es porque el cumplimiento, Está más cerca, De lo que tú te estás imaginando, Y yo no vine a hablar, Con cualquier tipo de persona, Yo vine a hablar contigo, Dios te trajo aquí, Porque quería hablarte, Esto a usted, No le salió por error, Dios sabe, Cómo direccionar, A un hijo de él, Dios sabe, Cómo guiar, Agarrándote, De la mano derecha, Tú sabes lo que él dice, En su palabra, Yo soy tu sombra, Cómo así, Si, Dios es tu sombra, Tu mano derecha, Derecha, Todo lo que tú hagas, Si está, En el proyecto celestial, Divino de Dios, El Señor lo aprueba, Diga conmigo, Padre, Padre, Estoy en tus manos, Dígaselo, Yo estoy en tus manos, Señor, Todo lo que tú tienes, Para mí, Señor, Conforme a tu voluntad, Dame fuerza, Para yo poder verlo, Hay muchas cosas lindas, Que Dios tiene para ti, Aparte de lo que tú le has pedido, Las expectativas, Tuyas son buenas, Pero los planes de Dios, Son más grandes que tus planes, Y eso lo dice la Biblia, Mis pensamientos, Dice el Señor, Son más grandes que tus, Pensamientos, Porque lo que tú le estás pidiendo al Señor, No se compara, Con lo que él a ti, Te ha enviado, Si no pregúntaselo a Daniel, Que estando en una trífuga, Tuvo que pasar un proceso, De que un imperio completo, Se le levantara en su contra, Daniel tuvo que experimentar, De que un imperio, Se levantara en su contra, Ahora tú le estás diciendo, Señor, Muéveme de este trabajo, Aumenta mi fe, Dame fuerza, Señor, Bendíceme, Ah, Pero entonces, ¿Qué es lo que tú piensas? Que Dios te va a agarrar, De un lugar, Y te va a mover en otro así, No, El primero te va a procesar, Por eso cada día te digo, Antes de Dios bendecirte, Tiene que procesarte, Antes de tú comerte, Algo, Tú tienes que procesarlo, ¿Qué es lo que tú haces con el arroz? Tú tienes que coserlo primero, Tú tienes que llevarlo, A un estado de cocimiento, Para que tu estómago, Para que tu intestino, Lo puedan digerir, Déjame hablar, El tema básico, Si tú no me entiendes, Entonces hay cosas, Que tú quieres que Dios se la coma, Pero que él no se la va a comer, Sin antes procesarlo, Hay cosas, Que tú le estás pidiendo a Dios, Pero que él no la va a hacer, Sin antes, Tú cumplir con tu rol, En medio de un proceso, Y de pasárselo a Dios, Con cien, Yo estoy esperando, Que usted comparta, La palabra de Dios, Comparte el mensaje, Aprenda a predicar la palabra, Lo que yo le estoy predicando, Es un mensaje, Profético de Dios, Muy fuerte, Y contundente, De parte del Padre, Aprenda a compartir, Por favor, Comparta la palabra, En esta misma hora, Comparta la palabra de Dios, En esta hora, Comparta la palabra de Dios, Le pido a Dios, Que te pueda, En este mismo momento, Ayudar, Que te dé fuerza, En medio de tu proceso, Para que tú veas, Cada cumplimiento, Que alguien de tu familia, Pueda ver esta palabra, Y levantarse en Dios, Vámonos, Compártalo, Corra, Corra, Cada persona que está aquí, Comparta la palabra, Quiero que Dios bendiga tu vida, Que Dios te abra una puerta, Grande de bendiciones, Donde tu familia, Pueda alcanzar, Ver esos milagros, Y así como Dios le dijo a Josué, Lo que le he prometido a tus padres, Te lo daré por heredad, También, Que los hijos de los hijos, De tus hijos, Puedan, Ver por heredad, Lo que hoy, El amado Dios, Padre tuyo, Te dice, No pasará, Ni el cielo, Ni la tierra, Sin que antes, Ni que antes, Mi palabra, No se cumpla sobre tu vida, Todo lo que Dios te dijo, Aún, En medio de tus procesos, Fuerte, Verás su cumplimiento, Verás la gloria de Dios, Verás la luz de Dios, Alumbrándote, Un imperio completo, Se levantó en contra de Daniel, ¿Por qué? Porque había una palabra, Que cumplirse sobre su vida, Pero en medio de cada, Dificultad, Era Dios probando la fe de Daniel, El Señor está probando tu fe, En cada dificultad, Y en cada proceso, Dios te da esta palabra, Ahora mismo, El proceso ha llegado, Para yo sacar, Dice el Señor, Lo mejor de ti, Verán un nuevo guerrero, Coméntalo, Ay papá, Oh gloria a Dios, Vámonos, Coméntalo corriendo, Verán un nuevo guerrero, Y verán el cumplimiento de Hashem, Verán el cumplimiento de Dios, Tú piensas que el que te está hablando aquí, Ha tenido, Que cogerla fácil, Yo he tenido que llorar, Yo he tenido que entrar en una habitación, Y llorar, Y decirle Señor, Será que tú no estás conmigo, Hay momentos donde, De mi boca me han salido, Que tú piensas que de la tuya solamente, Pero si Cristo en un momento dijo, Padre, ¿Por qué tú me has desamparado? Porque el proceso a veces, Quiere hacerte entender, Y los golpes tan duros en el cuerpo, Calnar, A veces le susurran a tu espíritu, De que Dios te ha abandonado, Pero no creas eso, No creas eso, Porque el mismo que te metió en ese proceso, Te llevará, A ver su gloria, Ay santo, Yo siento la presencia de Dios, Oh gloria, Recibe paz, Esa paz que tú estás sintiendo ahora, Es la presencia del Espíritu Santo, Que ahora mismo ministra tu vida, Grítalo fuerte, Grítalo fuerte, Esta es mi frase, Grítalo fuerte, Voy a salir adelante en todo, Porque Dios está conmigo, Grítalo fuerte, Corre, 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 Grítalo fuerte, Grítalo fuerte, Voy a salir adelante en todo, Grítalo fuerte, Grítalo fuerte, Corre, 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 Grítalo fuerte, Voy a salir adelante en todo, Porque Dios, Porque Dios, Porque Dios, Porque Dios está conmigo, Grítalo fuerte, Voy a salir adelante en todo, Porque Gashen está conmigo, Grítalo fuerte, Voy a salir adelante en todo, Hay una palabra esclesiática Hay una palabra de poder Hay una palabra de poder Hay una palabra de poder Oh gloria Oh siento la presencia de mi amado Voy a salir adelante en todo Porque Dios está conmigo El enemigo no quiere que tú salgas adelante El enemigo no quiere verte Aleluya en pie bendecido por Dios Porque él quiere que tú te rindas Él quiere hacerte rendir como de lugar Pero se equivocó el diablo Dilo conmigo Se equivocó porque el cumplimiento de Dios En mi vida está más cerca De lo que yo me imaginaba Por eso el enemigo te ataca Porque el cumplimiento está más cerca El cumplimiento de Dios sobre tu vida Está muy cerca Repítelo está cerca el cumplimiento de Dios En mi vida está cerca Vámonos coméntalo Corre, corre, corre Y comparte la palabra de poder Y de unción conmigo Comparte la palabra de poder Y de unción conmigo El cumplimiento de Dios Está cerca sobre mi vida El cumplimiento de Dios Está cerca sobre mi vida Esto es un maná del cielo Lo que Dios te está dando ahora La gente no lo está predicando La gente no te está diciendo Que después de ese proceso Que tú estás pasando Donde has botado mucha lágrima Mujer, hombre de Dios Contigo estoy hablando Vendrá una bonanza del cielo Y no es que los procesos se acabarán Es que Dios te dará paz En medio del proceso Y tú vas a sentir El respaldo divino de Dios Recibe ahora en esta hora Nueva fuerza Paz en tu corazón Esa armonía Que tú estás sintiendo Esa paz En tu corazón Recibe la hora De parte de Dios Y que la mano poderosa De Dios te bendiga Hoy, mañana y siempre En el nombre de Jesús De Nazareno Vamos a ver la gloria de Dios Corra, comparta esto Porque hay un mover Del Espíritu Santo Hay un mover Usted no ve Como usted puede sentir Como esa paz Esa seguridad Usted puede sentir Ese respaldo Del Espíritu Santo Que está con usted Ahora mismo Es que el Espíritu Santo De Dios Está hablando por mi boca Y te dice Yo te guardo Te dice Yo te cuido Yo te protejo No temas No lo dudes Mi palabra se cumplirá En tu familia Y en tu vida No soy yo Stanley Medina Que te lo digo Es la presencia De Dios Que me ha cautivado Y te dice El cumplimiento Está cerca El enemigo Lo que quiere Verte llorando En una esquina Dando grito Y como los problemas Llegan en momento Y no Ponen entre la espada Y la pared Es para que tú Te descarries Y te vaya al mundo A beber Romo Y a fumar Juca Y a verte en la calle Dándote un bulazo Buscando Buscando Estando con Haciendo cosas Que Dios no le agrada Para que la ira de Dios Caiga sobre tu vida Y te destruya Pero no Dios te ama Dios te ama Y Dios está contigo Dios te ama Y Él te ha guardado Siempre La mano poderosa De Dios Siempre estará contigo Donde quiera Que tú vayas Y habrán puertas Que se van a abrir Grítalo Grítalo conmigo Ahora yo te voy A decir algo a ti Cuando Dios Te bendiga a ti No te olvides De Dios Porque hay gente Que le están pidiendo Señor bendíceme Señor honrame Pero cuando Dios Lo bendice Cuando Dios Bendice su vida Ellos se olvidan De Dios Y por eso Que muchas veces Viene la trifulca Porque cuando Dios Restauraba a alguien Le decía Vete Y no peques más Adora el nombre Del Señor En cada situación Que tú estás Ahí está la clave De tu éxito Ahí está la clave De lo que Dios Va a hacer en tu vida Tu oración En medio de tu dificultad Es lo que te llevará A tú ver tu milagro A veces tú dices Yo no sé Lo que me pasa No sé cómo yo lo voy a hacer No sé cómo Saldré adelante Con esta situación Es que no eres tú Que lo sabes El que lo sabe Es Dios Y si tú depositaste Tu confianza Tu confianza En mano de Dios No eres tú Que sabe Es Dios Tu casa Tu familia Tu hogar Están en las manos De Hashem Si Él permite Una tormenta Él sabe Cómo te va a librar Si me escuchas Yo estoy esperando Que usted lo comparta Para que el Espíritu Santo Toque corazones Y las almas Se conviertan A Jesús Usted Es el canal Que Dios está utilizando Para que reciba La palabra Pero también Para que comparte El mensaje Porque yo estoy Haciendo mi trabajo Yo le estoy dando El mensaje Que Dios está poniendo En mi corazón Para usted Ahora usted Comparta la palabra Y bendiga La vida de alguien Cumpla con su asignación Hay alguien que te lo compartió El mensaje te salió Sin tú conocerlo La palabra te ha bendecido Mire no se mueva De aquí Dios te está hablando A ti Si ahora mismo Dios te está hablando Tus proyectos Y tu familia Están en la mano De Jesús Si Él permite En un momento Un sufrimiento Si Él permite En un momento Una prueba Es momentánea Se te olvidó Lo que dice El apóstol Pablo En la palabra Porque esta leve Tribulación Momentánea ¿Tú sabes Por qué Él decía Momentánea ¿Tú sabes Por qué Él decía Momentánea Porque su fe Estaba anclada En que Jesús En que Dios Le iba a dar La salida En sus problemas Eso es fe Tener la fe Y la certeza De que un día El Señor Te dirá Ven buen sielbo Trabajar Aquí en la tierra Con el fin De que un día Usted pueda recibir El galaldón De la vida eterna Porque todo esto Es efímero Todo esto pasa Todo lo que tus ojos Están viendo Pasa Pero la palabra De Dios No pasará Sin antes cumplirse En tu vida Yo necesito Que tú lo comentes Ahora mismo Señor Viene un cumplimiento Para mi vida Todo ojo Va a ver El cumplimiento De Dios Sobre tu vida Esta leve Tribulación Momentánea Producirá Tú escuchas Lo que dice Dios En su palabra Producirá Un eterno Peso De gloria Esta leve Tribulación Momentánea Producirá En tu vida Un eterno Peso De gloria Por lo cual Estoy seguro Que ni lo alto Que ni lo ancho Que ni lo bajo Dijo Pablo Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Que haga el enemigo Podrá separarme De Dios El objetivo Del enemigo Es separarte Del Señor El objetivo Del diablo Es separar Tu vida De la coinonía Que tú tienes Con Dios El objetivo De Satanás Fue usar A los 120 Sátrapas Y a los 3 Gobernadores Para derribar La fe Que había En el siel De Dios Daniel Pero Daniel Mientras más Complicada Veía las cosas Más oraba Y tenía Una costumbre Gracias José Guzmán Y tenía Una costumbre De orar Aunque las cosas Iban de mar En peor Porque su fe No estaba basada En lo que él Podía ver O el cambio Climático Que él podía ver En su situación No su fe Estaba basada En que un día Iba a ver La gloria De Dios Actuando A su favor Tú luchaste Tú estudiaste Tú te fajaste Para ver algo De Dios En tu vida Pues sigue Confiando de Dios Y que tus ojos Que lo que tú Estás viendo hoy No sigue Tu vida espiritual Porque el cumplimiento De Dios Viene para tu vida Y te diré algo Ahora mismo Recíbelo Tú le estás pidiendo Algo a Dios Así Tú le estás pidiendo Algo a Dios Así Para ti es grande Pero lo que Dios Tiene para ti Son cosas así Regalos Bendiciones Sele fiel Y verás Lo que Dios Te tiene Grandote así Óyeme No caberá En tu casa No caberá En tu vida Agradecimiento De tus labios Saldrán Palabras Palabras De agradecimiento De tu boca Saldrán Palabras De agradecimiento Dilo conmigo Saldrán Palabras De agradecimiento De mi boca Saldrán Saldrán Palabras de agradecimiento Si Hoy yo estoy aquí Testificándote a ti Escúchame bien Testificándote a ti Palabras de agradecimiento Yo estoy tan agradecido Con Dios Que cada día Aunque yo no tenga fuerza Yo tengo que predicar El evangelio Y decirte a ti Sigue esperando Que Dios no falla Cada persona Que va entrando Al live Que va entrando A esta palabra De bendición Profética Por favor Compártalo Compártalo En sus redes Compártalo Para que usted Predique la palabra De Dios Conmigo Y alguien De su familia Pueda recibir El mensaje Que le está Bendiciendo A usted Ahora Aunque Pases por las aguas Dios estará contigo Y si por el fuego Pasas Él también Estará contigo El único objetivo Del enemigo Es que tú no te levantes Es que tú no ore Es que tú no clame Que tú no ayune Él a veces Te quiere hacer entender Que tu ayuno No produjo nada Porque esa es una De las almas Más fuertes De Satanás Hacerte creer Que tú estás en nada En el camino Hacerte creer Que tú estás en nada Pero tu fe Más fuerte Porque tu fe Aunque no ve nada Sigue creyendo Tamakima Lo que Dios Te entregó Es más fuerte Que lo que el enemigo Está usando Para detenerte A ti Y para detener Alme a mí Aunque Jesucristo Tenía hambre Mateos capítulo 4 Con evidencia De cosas materiales Satanás le dijo Tú tienes hambre Convierte esa piedra En pan Si en verdad Ahí está el problema Queriendo jugar Con la identidad Que Cristo ya Había recibido Del padre Cuando fue bautizado Por Juan En el Jordán Si en verdad Tú eres hijo Cristo había escuchado Que del cielo Se había dicho He aquí mismo Amado En el cual Tengo complacencia En él A él oí Jesús había escuchado Esa palabra Del cielo Varias veces Y viene Satanás Y para Hacerlo dudar De lo que ya Dios dijo De él Entonces le dice Después de un proceso Si en verdad Tú eres hijo Convierte esa piedra En pan Y Cristo le dijo Escúcheme bien Diablo No solo de pan Viviré el hombre Hay cosas materiales Que tú le estás pidiendo A Dios Pero tú no vives De eso Tú no vives Por eso Tú no vivirás Por las cosas materiales Que tú le estás pidiendo A Dios Tú vivirás Por la palabra Que hay de Dios Puesta en ti Recibe ahora Unción de Dios Levántate Esta palabra Ahora mismo Está produciendo Un excelente Peso de gloria Sobre tu vida Esa seguridad Con la cual te digo Yo la siento Del padre El enemigo Con Cosas Aunque tú creas Que son reales Que te van a ir bien Lo que el enemigo Te está ofreciendo Es para querer Detruir Lo que Dios Digo de ti En el cielo Lo que Dios Habló de ti Los cumplimientos Vendrán sobre tu vida Pero si te dejas engañar Se van a retrasar Y es aquí Es posible Que haya visto Retraso en tu vida Mujer de Dios Hombre de Dios De tú ver el cumplimiento De tu familia restaurada De tu hogar levantado De la mano poderosa De Dios Bendiciéndote Porque estás escuchando Al diablo Que te dice Esto es lo mejor Para ti No le creas Al enemigo Coméntalo No le voy a creer Al enemigo Yo le creo a Dios Coméntalo Yo le creo a Dios Yo sigo creyendo En Dios Yo sigo creyendo En el que me dio Una palabra Cuando tú le creas A Dios Óyeme Eso es lo más fuerte Que puede haber Tú sabes Qué pasó El enemigo Tuvo que irse huyendo Porque cuando Él ve que tu fe Está puesta En el Señor Cuando él ve Que tu fe Es más grande Más grande Más grande Que tu duda Él tiene que salir Corriendo No le creas Al enemigo El enemigo Se puede reflejar En muchas ocasiones Y te voy a revelar Esto que es profundo El enemigo Se puede revelar En muchas Ofertas Que parecerán Ofertas buenas Pero son Para que tú Te decarries Al final Para que tú Te vayas al mundo Para que tú Desbarate El plan perfecto Que ya Dios Predestinó Para tu vida Hay una sola persona Que puede evitar Que no se cumpla Lo que Dios Digo en tu vida Y eres tú mismo Porque Dios A ti No te va A obligar A nada La palabra Está establecida Y él le dijo A su pueblo Delante de ustedes Está el bien Y está el mal Escoged Escoged El que ustedes Entiendan Si escogen El mal Le irá mal Y si escogen El bien Le irá Bien Escrito está Todo lo que está pasando Que sus ojos Están viendo Hoy en día Es producto De lo que cada persona Ha escogido Si Parece duro Parece fuerte Pero es así Pero es así Y hay muchas cosas Que pasan en nuestra vida Por nosotros Dejarnos engañar Por la voz Negativa Del enemigo Hoy es un día Donde tú debes De acostarte Creyendo Y reposar En Dios De que cada día El cumplimiento De Dios Vendrá sobre tu vida Quizás tú le estás Pidiendo al Señor Cosas materiales Quizás tú le estás Pidiendo Señor Bendíceme Mira que te voy a Demostrar que tú Estás bendecido Ahora mismo Por la palabra Te lo voy a Demostrar Quiero que escuche Bien lo que te estoy Diciendo Quizás tú le estás Diciendo Señor Que me muevan De este trabajo Que yo estoy Ganando poco Un ejemplo O Señor Yo quiero cambiar Este carro O Señor Yo quiero que Mi familia Venga aquí Donde yo estoy Que tú la traiga Que mi esposo Vuelva Que mi esposa Vuelva Sin embargo Hay gente Que ahora mismo Solamente Lo que están pidiendo Es tener salud Y tú la tienes Alguien diga Conmigo Gracias Señor Por tantas Bendiciones Hay cosas Que tú le estás Pidiendo a Dios Que son innecesarias Ya Dios Te la va a dar Es más Ya Dios Te la entregó Ya Dios La puso Delante de ti Lo que pasa Es que Dios Quiere que tú Te enfoques En adorarle Y tú te estás Enfocando En pedirle Lo que ya Él te dio Por fe Quiero que Quiero que recibas Desayunarse Desayunarse A esta hora Y ya Tú has comido Una o dos veces O hasta tres veces Y a lo mejor Tienes que comer En tu cocina Ves que tú Ves que tú eres Una persona Bendecida Por Dios Ves que a ti No te falta más Que adorar al Señor Y que lo que tú Le estás pidiendo A Dios Tiene una fecha De cumplimiento No, 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 no Yo necesito Que tú lo comentes Señor Señor Gracias Por lo tanto Que tú me has dado Ahora entiende Que Dios Te ha dado Mucho con demasiado Entiéndelo ahora Entiéndelo Entonces el enemigo Quiere entretenerte Con cosas vanas Para que tú No tengas tiempo Ni para adorar a Dios Quiere que te siga Hablando más El enemigo Te quiere entretener Te quiere entretener Para que tú No puedas ver Lo grande Y lo lindo Y lo maravilloso Que Dios Está haciendo contigo Que Dios Está haciendo Con tu hogar Que Dios Está haciendo Con tu familia El enemigo Te está entreteniendo Él te está entreteniendo Para que tú No puedas ver El cumplimiento Santo Divino Que hay de Dios Sobre tu vida Tú lo único Que necesitas Es adorar a Dios Y glorificar a Dios Y bendecir el nombre de Dios Y decirle cada día Gracias Señor Por eso Dios te escogió Para eso Dios te llamó Para eso Dios te santificó Por eso Dios te escogió Te dio una palabra Te ha bendecido Te ha sustentado A ver ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas? Que Dios No está contigo ¿Qué tú piensas? A ver ¿Qué tú crees? Que Dios Te ha dejado Solo a ti ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Tú piensas que Dios Te ha abandonado? Oh gloria a Dios ¿Qué crees tú? ¿Que Dios te ha dejado solo? Todavía Dios Te sigue guardando Todavía Dios Sigue estando contigo Así que recibe esta palabra Ahora en el nombre de Jesús Recibe esta palabra Ahora en el nombre de Jesús Recibe esta palabra En el nombre de Jesús Coméntalo El milagro hecho está Yo voy a seguir Buscando a Dios Voy a seguir orando a Dios Voy a seguir pidiéndole a Dios Solamente que me dé fuerza Voy a seguir pidiéndole al Padre Que me dé fortaleza Que me dé fuerza Porque con la mía Yo no puedo Yo quiero que cada persona Que esté aquí Cumpla con su asignación Ahora mismo Y comparta la palabra de Dios Ahora En el nombre de Jesús Comparte el mensaje Compártelo Pero es una persona bendecida Y Dios te va a seguir bendiciendo Y eso es lo que al diablo le moleta Eso es lo que al diablo odia de ti Que Dios te va a seguir bendiciendo Y eso es lo que al diablo Y eso es lo que al diablo